¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Traigo hoy un mazo de control de esos que no llevan criaturas, que no tiene win condition clara. Simplemente se dedica a aguantar, a ganar ventaja en mesa, a ganar ventaja de cartas y al final forzar a que el rival se tenga que rendir porque ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. Bueno, como todos estos mazos tienen alguna forma de generar criaturas o alguna tierra que se convierte en criatura, pero por sí mismos realmente no tienen una defensa propia. Voy a traer la versión más curiosa que he encontrado de control porque sí, hay mazos azul-blanco, hay mazos azul-blanco-negro, incluso blanco-verde-azul, en sus diferentes combinaciones, pero seguro que no habéis visto la versión Abzan, la versión verde-blanca-negra que es mucho menos popular y lleva verde únicamente por una carta que le provee de una ventaja de cartas ridícula, que es subir al tallo de habichuelas. Por dos, encantamiento. Cuando entra en juego ya te da de robar una carta, o sea, es un hechizo que es cantrip, no has perdido nada y luego siempre que haces hechizos de coste 5 o más vas a robar otra carta. Entonces, como casi todos los hechizos de este mazo son de coste 5 o más, o al menos los más importantes, va a ser un flujo incesante de cartas a largo plazo. No vas a tener que gastar un hechizo en robar cartas, no. Juegas hechizos útiles y luego además robas carta con ellos. Así que esta es nuestra principal ventaja de cartas del mazo. Tenemos un montón de removal masivos para afinar a los mazos de criaturas que están por todas partes en este metajuego. Tres copias de caída solar, perdón, que además ponen una incubadora, que luego es una criatura que te puede ayudar, de esas que son esa pequeña win condition que puede tener el mazo. Y también tenemos, en ese sentido, aquí está camino peligroso, por 3 de maná solamente destruye las criaturas de coste 2 o menos, pero por 6 de maná las destruye todas, un par de copias. Y también tenemos otra cosa que es el ocaso del sol blanco, que si pagas 7 por él o más, va a destruir todas las otras criaturas y te va a dejar a ti un porrón de ácaros pirexianos de estos que tienen además veneno, bueno, tienen tóxico 1. Y que además vas a ganar un montón de vidas con ellos y como podéis ver, remoles masivos, todos los que queráis. Es un mazo que juega a ganar vidas, creo que está muy bien para jugarlo en Magic Arena al mejor de una partida, porque ya si seguimos hablando de ganar vidas, vamos a hablar también de unión del tercer camino. Si tienes 7 cartas en mano, pues ganas 7 vidas por 3 de maná y encima robas una carta. Una cosa loquísima para esta estrategia. Por cierto, me he olvidado deciros que de remodel masivo también tenemos una copia de adiós, que además también interactúa con cementerios, con encantamientos, con artefactos, o sea que es mucho más versátil. También coste 6 y 6 juegos, los remodel masivos son muy caros, son de coste 6, 5, 6, 7, son muy altos los costes. Pues hasta que lleguemos a ese punto tenemos que aguantar robando cartas y ganando vidas con unión del tercer camino, de acuerdo, voy a poner ahí con los robacartas, vamos a decir que estos son los robacartas. Y con los anticriaturas de coste bajo, véase. Tres copias de destrizar para frenar las criaturas rápidas del rival, lo mismo con marcha de la luz espectral, que además también exilia artefactos o encantamientos, o sea que es muy versátil. Y marcha de la tristeza amarga, que además tiene el efecto de ganar vidas, ¿vale? Así que mira, lo voy a poner en el saco de las de ganar vidas, que las estaba poniendo... No, a ver, no voy a poner el saco de las de ganar vidas, pero que además también te da de ganar vidas. En el coste 2, un par de copias de Edicto de Seraldred, que también mata planeswalkers o fichas, concretamente. Un ferrorisco, porque no estorba, de acuerdo, es un acelerador de maná muy bueno, tampoco quieres llevar tres o cuatro de estos, porque son legendarios. Si no tienes luego criaturas en las que equipar el equipo... Entonces, bueno, lleva una copia que está bien, bueno, yo creo que podrías llevar dos, tampoco te ibas a morir. Y de individual, ¿vale? Por cierto, removal individual una copia de I colorín colorado, que es un excelente removal, se podrían llevar más copias perfectamente. He dejado para el final una de las cartas más poderosas de este mazo y del formato actualmente, que es Virtud de la Perseverancia. Excelente removal al principio de la partida, que además te da un par de viditas. Y a largo plazo, nosotros no tenemos criaturas, ¿vale? Pero la idea es, con la virtud de la Perseverancia, reanimar las criaturas que tenga el rival en su cementerio. Tierras, pues un batiburrillo de tierras blancas, verdes, negras. Obviamente, como suele ser habitual, las tierras de Kamikawa, que no suelen estorbar mucho las legendarias y llevamos una década. La negra no, porque la negra recupera criaturas en el cementerio y no tenemos criaturas ni planeswalkers tampoco. O sea, que son las dos cosas que te recupera, te devuelve la mano. Así que por eso nos llevamos la negra, que es Takenuma, si no recuerdo mal, ¿verdad? Se llama Takenuma, la tierra legendaria de Kamikawa, que es negra. Llevamos dos seiganjos, porque matan criaturas, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, pues si te sale una y te sale la segunda, pues te la guardas en mano para cuando el rival te ataque o te bloquee, también puede ser. Y sobre todo, muy importante, nuestras escasas win conditions, que son Portereza sin sosiego, muy buena por el drenar vida de dos que hace, ¿vale? Tierra que se convierte en criatura. Cabaña sin sosiego, muy buena porque exilia cartas de cementerio y te da fichas de comida que pueden ser un montón de vidas. Y un par de copias de Myrrex suficientes para poner unos poquitos ácaros pyrexianos que pongan a la partida. Campo de ruina. Creo que el campo de ruina se está haciendo cada vez más y más importante en este metajuego, porque estos mazos de control ganan con tierras y creo que habría que empezar a llevar más campos de ruinas en muchos mazos, ¿vale? Para romper esos Myrrex o esas tierras que se convierten en criatura que puede tener el rival. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Y bueno, vamos a jugar unas pocas partidas que seguramente sean más o menos pocas, porque es un mazo de control, muy lento, muy pesado, que apenas tiene una win condition clara y que simplemente juega a alargar la partida a que el rival se aburra y acabe rindiéndose por pura desesperación, ¿no? Vamos con la primera partida en la cual tenemos mana verde y mana negro. No tenemos mana blanco, pero bueno, tenemos el subir al tallo de bichuelas. No es la mejor mana del mundo, pero tiene anticriaturas y robacartas, así que nos la vamos a quedar y tocaremos madera a ver si conseguimos encontrar ese mana blanco. El rival sale con Pantano Bass. Vale, nosotros con tierra gira de primer turno. Segundo turno, Boseiju más subir al tallo de bichuelas para buscar más tierras, que es lo que más necesitamos ahora mismo. Y negro, blanco, azul. O sea, Esper. La pregunta es, ¿Esper de control o Esper Midrinche? Espero que no sea Esper de control porque tendríamos un mirror match de control contra control y seguramente sería desesperante y aburridísimo, así que esperemos que no sea el caso. Vamos a ver, se ha parado la prioridad. El rival ha dejado que entre el subir al tallo de bichuelas. No sé si tendría counter o no, pero ha entrado. Y si tuviese counter lo habría contra el estado seguro porque es demasiado flujo de cartas para nosotros. Era midrange, era midrange. Vale, bien, vamos con tierra que podría darnos blanco en un futuro. ¿Queremos matar a Rafine? Es que queremos matar a Rafine, así que la vamos a matar con este mana de aquí y con simplemente un edicto de Sheol Dread. Sí, algo sencillo. Sacríficamela, por favor. Cada oponente sacrifica a una criatura que no sea ficha. Y esto que es el mana blanco, el turno que entra en juego, el mana blanco que podemos necesitar pues para hacer una unión del tercer camino o la caída solar quizás más adelante. Vale, carta molesta, celebración de la boda, bueno, anuncio de la boda realmente. Tengo una buena noticia y es que nos hemos robado un segundo subir al tallo de bichuelas. Son muy buenas noticias. A ver si robásemos tierra. Porque si robamos tierra... No, no hemos robado tierra. Pues jugamos tierra incolora. Y bien, podríamos hacer virtud de la perseverancia para matar al token. Pero obviamente no merece. Vamos a quedar enderezados y si acaso podemos matarlo con marcha de la tristeza amarga. Y además así vemos lo que juega el rival antes de matar ninguna cosa, ¿no? Es un daño, no es mucha cosa. Tenemos formas de ganar vidas, tenemos remuevales masivos. Él lleva contra hechizos, le va a hacer desaparecer, es lo que me puede preocupar un poquitito más. Y pone un tokencito. Vale, yo creo que no vamos a jugar nada en este turno. Robamos. Llegó el mana blanco. Menos mal, porque me estaba empezando a preocupar un poquitito. Y lo que sí que vamos a hacer es matar a este subestimado tenaz. Reducimos un poco la cantidad de vidas que perdemos. Y él no tiene doble negro, por cierto. No podría jugarlo desde el cementerio. Así que es un poquito de presión que nos quitamos también de encima. Tenemos dos manas enderezadas que son suficientes para tirar la marcha de la tristeza amarga si nos apetece. O incluso podríamos hacer otra vez virtud de la perseverancia. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo para que no ataque con dos criaturas y robe carta. Ganamos dos vidillas si nos deja. Y además son cartas que creo que como no matan a Rafine, que aguanta cuatro, o no matan a otras criaturas que aguantan cuatro o más, creo que tampoco es tan importante la virtud de la perseverancia. Ya tenemos otros removals para deshacernos de sus criaturas un poquito mayores. Pues nos acaba de tirar un hacer desaparecer a una virtud de la perseverancia cuando ya tenemos una exiliada de aventura. Así que yo creo que acaba de gastar un counter bastante mal gastado, sinceramente. Sí, va a robar una carta y eso, pero no pone otro token, con lo cual nosotros seguimos un poquito más tranquilos. Bien, tenemos por cierto cabaña sin sosiego. Nos robamos el dicto de Seoldred, que es bastante bueno. Bueno, os recuerdo que ahora cada vez que jugamos un hechizo de coste 5 vamos a robar cartas. Yo estoy a pegar de 4 en 4. Tiene el segundo mana negro, por cierto. Voy a robar en mi fase principal, a ver si robamos una tierra. Y aún así, bueno, podemos comernos un par de ataques de estos tokens, estos dos. No es demasiado preocupante. Tiene otro contrahechizo o algo, ¿verdad? Porque se ha probado la prioridad, no juega nada, tiene 4 cartas en mano. Pues entonces se nos va a complicar la cosa, ¿eh? No tenemos nosotros doble blanco todavía para poder jugar la caída solar. Ese Mirex tuvimos que jugarlo. Es importante el Mirex, es una carta que es muy buena, ¿vale? Porque la mana en coloros sí, no, pero el turno que lo juegas la mana de cualquier color. Y este tipo de mazos tricolores lo agradecen, sobre todo en esos primeros turnos, ¿no? El poder decir, bueno, tengo el mana que yo quiera al menos una vez. Y ya más adelante ya robaré más cartas y ya intentaré resolverlo de alguna manera el problema a largo plazo. Porque tienes diferentes robacartas, ¿no? Y entre el color verde y el color blanco en este mazo más o menos te vas defendiendo. Vale, pues uy, qué buen robo. Además esa tierra que necesitábamos, pues a vida o muerte. Vamos a dar turno y voy a intentar hacer la marcha. O sea, voy a intentar matar uno de los tokens. El rival no está. Creo que ha perdido la conexión o algo así. O está FK, ¿no? Está... se ha ido, se ha ido ya. Desde luego, jugar no está jugando. Yo me imagino que tenía un contrahechizo, ¿vale? Y que el rival está FK. Tenía un contrahechizo porque la prioridad se ha parado. O bueno, a lo mejor no es un contrahechizo porque la prioridad está parada aún no habiendo un hechizo en la pila. Es decir, que a lo mejor lo que tiene simplemente es un instantáneo que puede jugar en algún momento. A esta partida la voy a tener que quitar del vídeo, ¿eh? También ocurre muchas veces que hay partidas que tengo que quitar. No me gusta editar los vídeos. Ya sabéis que soy una persona aquí que yo grabo a pelo, lo que salga. Si gano, gano. Si pierdo, pierdo. Pero hay veces que ocurren estas cosas y hay que quitar la partida, claro. Alguna vez la he dejado para que... Pues yo qué sé. Porque a lo mejor la partida al final queda bien o porque el rival se vuelve a conectar o lo que sea. Pero esta partida si queda así no la vamos a... No la vamos a poner en el vídeo. En teoría llegaría su turno. Bueno, ha perdido los tres relojitos que tenía. Lo de los relojitos es bastante largo. El tiempo que tienen, la verdad, los jugadores para interactuar, para jugar, para reaccionar. Se hace porque así hay, como digamos, un tiempo de reacción ante una posible desconexión. No os ha pasado que se desconecta, estáis jugando en el móvil y se te cierra el juego. O en el ordenador o perdís la conexión, algo por el estilo, durante unos segundos. Y tardas un minuto en abrir y volver a cerrar el juego. En cerrar y volver a abrir, quiero decir. Entonces, claro, pues es necesario. Qué lástima de partida porque podría haber quedado algo bonito. Y va a quedar algo bonito porque la partida estaba igualada realmente, ¿no? En un toma irak aquí de respuestas y amenazas, por parte del rival amenazas, por mi parte respuestas. Teníamos respuestas, pero yo no sé cuántos contrahechizos podría tener en mano, que seguro que alguno tenía, ¿no? Esta partida la voy a cortar. Esperad, acaba de jugar tierra. Acaba de jugar una tierra y está atacando. Así que no, no se acabó la partida todavía. Vamos a matar uno de los tokens, ¿vale? Es que he cortado la partida y todo, y cuando la he cortado justo ha jugado tierra. Y ha empezado a jugar tierra. Vale, ganamos un par de viditas, así que, bien, matamos un token. Ya sé que él aquí ha ganado ventaja de cartas. Mi sueño es que empecemos a robar cartas como locos. ¿Vale? Podemos matar el Sealdred. Lo vamos a matar o no. Tiene un counter, ¿eh? Tiene dos manas ahí disponibles. Como me estoy oliendo, me estoy oliendo que tiene contrahechizo, ¿vale? Porque esas dos tiras que se dejaban ahí enderezadas lo dicen. Tirar esto sería un poco un suicidio, ¿vale? Entonces, vamos a matar el Sealdred antes de robar. No perdemos ninguna vida. Y ya algún día empezaremos a robar cartas con estos subir al tallo de habichuelas. 23 vidas. Estamos bastante bien, bastante tranquilos, bastante sobrados. Al final, el vídeo lo he cortado. Lo estoy volviendo a recuperar porque ya lo había borrado el fragmento, pero... Porque no iba a valer para nada, pero parece que sí que va a valer. Vale, nos podemos comer el ataque del token. Yo creo que sin problemas. Y vamos a empezar a poner tokens nosotros, vaya. Nosotros Sealdred. Dos y dos, cuatro y dos, seis. El problema de estos Sealdred que nos está jugando aquí el rival. Se acabaron los Sealdreds. Es que... Si lo intento matar luego con la caída solar, tiene counter, seguramente. Tenga hacer desaparecer, sacrificar a ficha y nos lo contrarresta. Entonces, no tenemos todavía suficiente mana como para evitarlo. Y me acaba de saltar una notificación que ya está silenciada. Vale, aquí el rival se lo está pensando. Vale, pues se ha guardado el counter. Y no se ha gastado el colorín colorado. Así vemos su mano. Oh, por cierto, ¿qué... ¿Qué tiene en mano? Vale, un destrizar y un hacer desaparecer como ya nos imaginábamos. Anda, quédate a esto de mi vista, por favor. Fuera los cuatro Sealdreds de su mazo. Ya sabemos lo que tiene. Por tanto, es importantísimo el colorín colorado. Yo lo habría contra el estado si fuese él. También por no dar esa información, ¿no? Que es bastante... Bastante importante. Vale, tenemos un 4-4. No tenemos doble blanco todavía. No me había dado cuenta. Vale, nos falta un mana para intentar la virtud de la perseverancia. Pensad que en cuanto juguemos un hechizo de coste 5, aunque lo contraré este, vamos a robar dos cartas. Subestimado Tenaz. Un poco molesto el subestimado Tenaz. 4-3. Yo creo que nos lo tenemos que comer, este subestimado Tenaz. Él al final del turno roba una carta. Juega tierra, ¿vale? Sabemos otra vez lo que tiene en mano. Perfecto, son buenas noticias. Y bueno, nosotros podemos poner simplemente un token. De hecho, quizás... He cometido un fallo, ¿vale? Tendríamos que haber atacado... Es que no me había acordado. Fallo mío, ¿eh? Tendría que haber atacado con la... Me he descentrado un poquito con lo que se ha alargado la partida, ¿no? Tendría que haber atacado con la cabaña sin sosiego para exiliar su subestimado Tenaz. Pero bueno, no pasa nada. Tierra de turno. ¿Cómo sabemos lo que tiene en mano? Bueno, excepto una carta que es desconocida ahora mismo. Hay una carta de su mano que no conocemos. Vamos a exiliar esa cosa. Que lo tendría que haber hecho antes. Mea culpa, como os comento. Y el turno anterior era un buen turno para haberlo hecho. No lo hice. Ahora me tengo que arrepentir. Vale, juguemos lo que juguemos. Puede ser contra el estado, ¿de acuerdo? Todavía. Ahora ya tenemos esas siete tierras. 4 y 3, 7. Esto puede ser un paga 4 más. Sacrificando el token. Podríamos matar el token para que no pueda hacerlo. Ah... De hecho lo voy a hacer. Le voy a matar el token para que no pueda hacerlo. ¿De acuerdo? Porque es una molestia. Oye, estamos recibiendo muchísimo ordenio de los yermos de Janowar. Pero espero que algún día lo podamos compensar. Vale. Aquí ya hemos ganado la partida seguramente. Voy a robar si me deja el oponente. Vale. Bueno, vamos a atacar primero. Y yo creo que ya a partir de aquí ya la partida está demasiado a nuestro favor en cuanto queramos la partida es nuestra. En cuanto tengamos siete de maná podemos hacer caídas solas sin miedo a que nos lo controle este. Pero en cuanto tengamos nueve de maná podemos hacer incluso lo caso del sol blanco. Tenemos dos y tres, cinco y dos, siete y uno, ocho de maná en total. Va a sacrificar la fecha de comida para nuestras vidas para estar más lejos de la muerte que no cuesta nada. Y con nueve de maná podemos jugar también la virtud de la perseverante. Que aún no podemos jugar. Bien, pues... Creo que vamos a atacar. Ahí va, que volvemos a recibir daño pero no importa porque ahora sí que tenemos casi 20 vidas. Llegamos de cinco. Espérate que tiene él de tierras. Ojo, que no me he fijado mucho en sus tierras, eh. La partida está siendo un horror de lo que se está alargando. Pero ya sabíamos que se iba a alargar. Vamos a quitar esa rafine. No sé si quizás era mejor el hacer desaparecer. Aunque no creo que tenga nada para poder recuperar esos instantáneos. Bueno, cada vez que activamos la cabaña sin sosiego ponemos una ficha de comida que nos da más vidas de las que perdemos. Así que está bien. Ya está con ocho de vida el oponente. Eso sí, tiene destrizar, tiene hacer desaparecer. Y tres cartas... Bueno, y de una tierra... Dos cartas desconocidas. Volvemos al lío. Nada, que nos vamos a quedar con las dudas, eh. Vamos a acabar ganando esta partida atacando con tierra y token. Vale, tierra de turno. No le voy a decir que hemos robado esa tierra. Voy a atacar primero con la cabaña sin sosiego. Me imagino que ha robado la tierra. O sea que no tendrá nada, ¿no? A lo mejor se ha robado otro hacer desaparecer o algo por el estilo. Cuando vea esta tierra, pues se le va a caer el alma a los pies. Porque va a ver que aunque nos pueda matar esta, viene otra después. Destrizar al token, eso ya es mucha desesperación, ¿verdad? Pues mira, al final nos ha venido bien que se haya gastado el destrizar ahí. Y que no se lo habría gastado si hubiese visto esta tierra, claro. Vale, ahora robaríamos tres... No hemos robado ni una carta, es increíble. No hemos robado ni una carta con subir al tallo de habichuelas. Qué triste, ¿verdad? Muy triste por mi parte. Vale, nuestro turno podemos hacer lo que queramos aquí realmente. Por ejemplo, voy a hacer... Vamos a matar el token. Porque así ya atacamos... Me ha girado la... No me lo puedo creer. Me ha girado la cabaña sin sosiego. ¿Por qué hace estas cosas Magic Arena? ¿Por qué hace lo que le dé la gana? No ganábamos, no ganábamos. Porque esto ataca de 1 más 2. Se quedaba 1 de vida el oponente. Bueno, y en cualquier caso la partida al final estaba ganada. Vamos a jugar alguna partida más entonces después de esta. Porque madre mía, vaya lío. Bueno, podemos jugar otra partida más. Vamos a salir nosotros además en esta partida. Pero no tenemos mana blanco. Con el campo de ruina te puedes buscar el mana blanco. O con el Mirex al menos tienes mana blanco un turno. Pero como tenemos el mana negro, que es lo importante para los removals individuales. Yo creo que es una mano que nos podemos quedar. Y ya veremos si con el campo de ruina buscamos algo. Por cierto, una pequeña pega. Este mana negro o verde nos va a costar unas pocas vidas posiblemente. El rival sale con negro o verde también. Lo cual me deja bastante tranquilo. Tanto que vamos a jugar simplemente un bosque. Damos turno. Con el Edicto de Sol de podemos matar su primera amenaza si es que la hay. Negro o verde... ¿Unda? ¿Y esto? Iba a decir, escranagol, gary, midrange. Pero no. Va a ser otra cosa distinta. Voy a dejar esto vivo un ratito. Pero vale para hacer luego una caída solar más adelante. Bien. Yo creo que hacer Mirex para que nos dé mana blanco y jugar esto. Robar un montón de cartas, ganar un montón de vidas y encontrar el mana blanco que nos hacía falta. Es una buena estrategia. Y de hecho posiblemente el siguiente turno volvamos a hacerlo. Voy a robar el mana blanco. Nos falta un segundo mana blanco para la caída solar. Pero bueno, sus criaturas tampoco son demasiado peligrosas ahora mismo. Nuestro primer mana blanco. Damos turno. O sea, van pegando de dos en dos. Yo tengo 24 vidas. Voy a ganar otras 6 vidas ahora. Supongo, salvo que venga algo muy peligroso. Podemos pillar 4 de daño. Cuidadito cuando tenga 5 de mana. Esperemos que no llegue al caso. Porque puede activar la habilidad. Sería un ataque más fuerte. Pero bueno, nada del otro mundo. Sí, recibimos otro dañito. Pero ganamos 6 vidas. Así que volvemos al principio. Esta carta está muy rota. Mana blanco girado. Bien, tenemos que aguantar entonces un turno más con vida. Por cierto, nuestros dos manas negros nos hacen daño. Deberíamos empezar a pensar en el campo de ruina. Para matar esa cabaña sin sosiego. Que ya os digo yo que nos va a atacar. Lo haremos más adelante. Necesitamos el segundo mana blanco para el siguiente turno más importante. Podemos cobernos todo el daño este e incluso este sin problemas. No sé qué está jugando el rival. Una Golgari midrange con amalgama, cabel de raíz. Lo cual es bastante extraño. Que tampoco están jugando nada más. Porque tendrá la mano llena de anticrioturas, claro. Suplicarle al espejo, ¿vale? Que se busque un Shadow Dread, supongo. O alguna otra sorpresa. Esta carta que poco se está jugando con lo buena que es. Pues de momento no ha jugado la carta que se ha puesto en mano. De momento. Nosotros nos vamos a volver a comer el daño, ¿verdad? Podríamos verle la mano con el colorín colorado. Pero no lo vamos a hacer de momento. Tenemos dos caídas solar, por cierto. Tierra negra. Ahora es más importante. Vamos con la caída solar. Nos podemos permitir hacer de momento una caída solar. Y si acaso el siguiente turno otra. Y aún así tenemos otros tres emobiles más. Con esto, artefactos del encantamiento. Vale, estaba leyendo que no sea tierra, ¿vale? Con esto podemos matar su tierra si decide atacarnos. Aunque tenemos 20 vidas y vamos muy sobrados. Sería bonito. Ya juega otra. Cabañas sin sosiego. Habrá que matarlas, ¿eh? Y ahora ya sí que lo juega. Ahora ya juega el grande, ¿verdad? Podemos esperar a ver si paga. Y si paga, pues hacer el edicto, ¿verdad? No tenemos mucha necesidad de matarlo. Ahora no entiendo muy bien de qué va el mazo del oponente. Pero no parece que lo tenga fácil para ganar una partida, ¿verdad? Si ataca, me lo como sin más, ¿vale? Yo creo. Es que eso lo ha jugado. Supongo que es un mazo de combo, ¿no? Que trata de ganar con amalgama cable raíz. Y se ha buscado precisamente eso con suplicar el espejo para volver a jugarlo. ¿Será que me duplica la fuerza del toque? No algo por el estilo y te humilla, ¿no? Será eso. Es la única cosa que se me ocurre. Vamos a dejar que ponga el token. Si es que lo hace, si está loco. Sería 15-15 el token. Ni siquiera nos mata de un golpe. Cuando esa criatura muera, que sale a la campotilla girada bajo el control de su propietario. Luego crea una ficha de papel. Se la matamos ya. Puede evitarlo, ¿vale? Puede convertir esto en criatura. Voy a hacerlo. A ver qué ocurre. No, claro, no puedo hacerlo. Me acabo de dar cuenta de que en respuesta tiene 5 para sacrificarla. ¿Esa velocidad de conjuro? Activa esto solo como un conjuro. Vale, fallo mío entonces. ¿Vale? Y ahora pone el 15-15 prisa que es un token. Mira, lo vamos a matar con esto. Porque es al final coste cero. Es que es un mazo rarísimo. O sea, no sé muy bien de qué va esta historia. Pero es una cosa rarísima. No sé qué está jugando, ¿eh? Me imagino que si hubiésemos tirado colorín colorado, ya el rival se habría rendido, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer colorín colorado porque así le exiliamos esa y todas las copias que pueda tener. Y ya se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia, como suele decirse. A ver si se rinde después de esto. ¿Qué tienes en mano, amigo? Vale, tiene anticriaturas, anticriaturas. Y otra cosa igual que la de antes. Vale, además así veíamos la mano. Porque las otras copias estaban exiliadas. Vale, no me acordaba. Bien, pues campo de ruina para matar su cabaña sin sosiego. Y bueno, yo creo que simplemente vamos a atacar con esto este turno. Y damos turno y ya está. Y podemos poner token con el Mirrex. Podemos romper una de sus cabañas sin sosiego con nuestro campo de ruina. Y ya el siguiente turno incluso atacar con la cabaña sin sosiego nuestra. Vamos a dejar que ataque para que se gire y no tenga el mana disponible. Que exilie una carta de nuestro cementerio y ponga una ficha de comida nos da absolutamente igual. Y luego hará que matar esta con otro de los diferentes removals que tenemos en mano, que tenemos tres. Vale, el mazo este, como estáis viendo, es una locura. Vale, vuelvo a hacer la misma de antes. De anticriaturas. Pues una lástima porque va a fallar la habilidad, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos a exiliar esto. Pero exiliamos en respuesta y fuera. Esta carta es un mazo de como malo. Raro y malo además. No hemos podido poner token porque el rival se ha puesto a hacer el tonto. Así que nada, atacamos de seis. Tiene para ganar algunas vidillas, ¿vale? Con la ficha de comida y tal. Pero bueno, nosotros también. Así que de momento la carrera de vidas va totalmente a nuestro favor. Por cierto, anticriaturas, anticriaturas, anticriaturas. O sea, es decir, nos puede matar la cabaña sin sosiego si está enderezado, por ejemplo, con un golpe a la garganta. Este es conjuro, así que nada. Además exilia y otro suplicar al espejo. Ya no sé qué se va a buscar porque no le deben de quedar demasiadas bazas. Bueno, la virtud de la perseverancia. Pero como no hay criaturas en mi cementerio, porque yo no llevo criaturas. Me vas a buscar un Seoldred en este caso. Pues mira, Seoldred va a ser aniquilado. Por su propio edicto. Es un poco duro. Es un poco duro de asumir, de aceptar, pero la vida es así. Tenemos solo anticriaturas en mano. Masivos además, remodelos masivos. No vamos a permitir que haya criaturas en los cementerios, de modo que si juega la virtud de la perseverancia como encantamiento, nos va a dar absolutamente igual. La caída solar luego posteriormente también exilia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta partida parece que ya está ganada. No parece que el rival vaya a tener muchas más opciones. Sobre todo porque se está girando. Para jugar cosas nos puede matar también la choza. Esta partida no se acaba todavía. No nos va a dejar terminar todavía la partida del rival. Y otro, y otra vez, y otra vez. Oye, que nos estamos quedando con un poquito la partida igualada ahora. Otra vez ha cometido un error y es volver a girarse por completo. Lo cual nos da la posibilidad de seguir atacando, dejarlo ya a solo 4 de vida. Y ahora, si se gira, ya vamos a tener siempre la posibilidad de acabar matando a nuestro oponente. Con los 4 de daño que le faltan. Si se gira por completo y matamos su posible bloqueador o lo que sea. Vale, demonio del dross. Archidemonio, perdón. Perdón usted. Ganemos otras poquitas viditas. A ver si robamos una anticriatura sin individual. No, pero este mola bastante. Vamos a hacer este. ¿Cuántas tierras tenemos? 3 y 3, 6 y 2, 8. O sea, vamos a hacerlo de 6. Correcto. Lo hacemos de 6, matamos todas las criaturas, ponemos 6 tokens, 1, 1. Ganamos 6 vidas. Ah, que no me acuerdo. Tenía el fallo malintencionado. Se lo he puesto en bandeja. Bueno, da igual. En algún momento tenía que gastarlo. Él o yo. Si yo gastaba esto, él gastaba lo otro. Vaya, este no me lo esperaba. No tenemos nada con que matar esto. Le gana 7 vidas y nosotros pegamos... No lo suficiente. Bueno, pues nada. Vamos a subir al tallo de habichuelas. Robamos una cartita que nos pueda valer. Podríamos... Vamos a hacer la caída solar. Gana más vidas de las que pierde, pero le ponemos 6 contadores de veneno. Venga, va. Robamos carta. Por favor, ríndase usted. Esta partida se está alargando más de lo que debería haberse alargado. Vale, por fin. Ya se lo he dicho 4 veces o 5. Ríndete. No seas pesado. Me está gustando mucho esta versión. Porque al no llevar azul, no lleva contrahechizos. Y quizás la parte más asquerosa de estos mazos de control puros sin win conditions es que se quedan enderezados siempre esperando hacer o contrahechizo o emperatriz cerrante. Si queréis, esta versión ni siquiera lleva emperatriz cerrante porque juega en su turno. Casi todos son conjuros. Sí, tienen muchos remueves que son instantáneos. Pero es un mazo al que no le da miedo tirarse en su propio turno para jugar un encantamiento, para jugar un removal masivo. Y esa parte me gusta. Está bien este mazo, esta versión con verde, ¿no? Para el subir al tallo de habichuelas, que es una carta que está bastante, bastante rota y que está dando mucho calor. Realmente cada vez se juega más. Así que bueno, no juguéis estos mazos sin win conditions y si los jugáis, al menos disfrutadlos. Yo debo reconocer que me lo estoy pasando bien jugándolos aunque quizás mis oponentes no se lo estén pasando igual de bien. Qué locura de partida. La primera, una partida larguísima en la que el rival ha estado afk, luego ha vuelto y en esta, que tenemos la partida ganada hace muchos turnos pero es cierto que el rival ha intentado como ahí lucharlo y eso de un mazo rarísimo, malo de combo, este no nos podía ganar. Pero bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!